Era mi segundo partido y cuando íbamos a empezar el partido, de repente el entrenador del equipo local, José del Guadalupe, se me acercó corriendo y como se dio cuenta que el equipo contrario llevaba un jugador menos, decidió jugar él también con un jugador menos. Pues la situación fue que a pocos, a escasos minutos de comenzar el partido, pues yo vi que en el calentamiento algunos de mis niñas y de mis niños, porque mi equipo es mixto, de niñas y de niños, miraban hacia el otro lado del campo y yo no me di cuenta. Y miré yo, giré la cabeza y vi con sorpresa que el otro equipo contaba con muy pocos jugadores. Pues los conté, vi que no tenían el mínimo para poder comenzar el partido en igualdad de condiciones y aprovechando que quedaban pocos minutos me acerqué al vestuario, ahí estaba el árbitro y le dije si era posible que nosotros retiráramos un jugador y que pudiéramos jugar ambos equipos con siete jugadores. Y decidí que era una buena actitud, una buena para sacar la tarjeta blanca. También mi compañero de vestuario, que era otro árbitro que llevaba ya más tiempo, estaba hablando con él y decía que también veía una buena actitud para sacar en ese momento una tarjeta blanca. Comienza el partido y en ese mismo momento el árbitro pita de nuevo para el juego y se me acercó a mí, me sacó la tarjeta blanca, ahí pues nos espechamos la mano. Fue un momento muy bonito por todo lo que significa, solidaridad, valores, educación, en fin, lo que se intenta inculcar con esta nueva propuesta de la federación. No es que le pidiera permiso, pero sí que les informé. Yo estaba seguro, sé cómo son mis niñas y mis niños, sé que ellos estaban de acuerdo totalmente, pero se lo dije. Le dije la situación que había en el otro equipo, al jugador que estaba ya en el campo, pues se lo expliqué también que tenía que retirarse para que fuéramos siete para siete. Él lo entendió perfectamente, igual que todos sus compañeros, y nada, es fenomenal todo.